La Policía Nacional del Perú informó que la tarde del miércoles se logró ejecutar la captura de Yaxibert Yubauri Salcedo Campos, de 22 años, ciudadana venezolana que presuntamente también habría participado en el descuartizamiento de dos personas en San Martín de Porres. El personal policial recibió información confidencial y tomó conocimiento de la posible ubicación de una fémina que habría participado en el homicidio del ciudadano venezolano Rubén Matamoros Delgado y el ciudadano peruano Yafeto Rico Jara, con el posterior descuartizamiento de los cuerpos. Es así que se logró intervenir a la ciudadana venezolana en la intersección de la avenida Ixaguirre con la calle Napo, en el Distrito de Independencia. Tras la detención, se pudo constatar que la mujer presenta rasgos y características físicas similares a una de las féminas que se observa acompañando a los presuntos asesinos en uno de los videos de la Cámara de Seguridad del Hotel Señor de Cipan, el cual se encuentra en proceso de investigación en la División de Investigación de Homicidios. La detenida fue conducida a la Comisaría Sol de Oro para pasar las diligencias correspondientes de ley. Cabe mencionar que Yaxibert Yuvauri Salcedo Campos es la quinta venezolana detenida por el caso del homicidio de dos hombres en San Martín de Porres. En otras informaciones, el Poder Judicial ordenó la detención preliminar por plazo de siete días contra el ciudadano venezolano Abraham Alberto Perozo Borja, implicado en el doble asesinato en un hotel de San Martín de Porres. A través de su cuenta de Twitter, el primer juzgado de investigación preparatoria transitorio de Gondevilla informó que las autoridades judiciales tomaron esa determinación luego de la captura de Perozo Borja en Tumbes. Cabe señalar que el arresto del venezolano se produjo a promediar la una de la tarde de la mañana del día 17 de septiembre pasado, el distrito de Aguas Verdes, provincia de Zaharumilla, cuando los miembros de la Policía Nacional realizaban un operativo de control de identidad, interviniendo a los vehículos que ingresaban y salían de la ciudad. Más de 150 ciudadanos de nacionalidad venezolana fueron intervenidos por agentes de la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Policía Nacional del Perú en Tumbes por ingresar al país de manera irregular. La Superintendencia Nacional de Migraciones, en labor conjunta con la Policía Nacional del Perú, realizó una intervención a más de 150 ciudadanos de origen venezolano, debido a que ingresaron de manera irregular al territorio nacional por la frontera de Tumbes. Definitivamente ese es un operativo importante porque estamos intensificando las operaciones con la Policía Nacional e interviniendo a todos los vehículos que vienen de norte a sur, es decir, de la zona de Ecuador, de Zaharumilla, de Aguas Verdes, hacia Tumbes. Un contingente de inspectores migratorios y efectivos policiales se apostaron en la carretera Panamericana Norte a menos de 15 kilómetros de la frontera con Ecuador en la zona de Tronco Seco, donde intervinieron todos los vehículos detectando a los extranjeros indocumentados. Ellos fueron conducidos al puesto de control migratorio del Centro Binacional de Atención Fronteriza para su registro biométrico y posterior declaratoria de inadmisibilidad a nuestro país e impedimento para entrar por un periodo de 15 años. Al respecto, la jefa zonal de Migraciones, Tumbes, Lita Orrego, precisó que las acciones de control y fiscalización continuarán en coordinación con la Policía Nacional como parte de las acciones adoptadas para garantizar la seguridad interna del país. Cabe señalar que Migraciones informó que desde el 2017 se dictó la expulsión y salida obligatoria de 2.750 extranjeros, 538 de ellos colombianos, 328 venezolanos, 302 españoles, 258 cubanos y la diferencia la completan ciudadanos de otros países latinoamericanos, asiáticos y africanos.